¿Dónde están güey? ¿Dónde están? 135, 135, 135 ¿Dónde están? Está la señal azul Ahí mero están Arriba de este edificio también están Pasos, pasos que no son nuestros ¿O eras tú? Creo que eras tú Seguimos eh, seguimos Aquí hay gente Tranquilo entonces güey, tranquilo Vete por atrás güey Ahí van Esa es una de mis parametres de misión Espera, es que te tienen en la mira güey, acá arriba Ya se aventó Ahí está ahí En las ramas No logro verlo güey Si lo puedes marcar estaría perfecto Si lo puedes marcar estaría perfecto Pero alguien le está disparando, ¿no? Es un Franco güey Sí ¿Los llegamos por este lado? Voy a aventar las armas güey No hay No hay Pero... No los ves, ¿no? No los ves, güey Dale, mortera Ay, chingón, chingón Hay que tener... Chingas a tu madre Me agarró de frente güey Cobre, 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 cobre Me está reviviendo, me está reviviendo en su cuerpo Un puto sniper Tranquilo, tranquilo Tranquilo, cabrón Nada más métete en las putas ramas Hijo de su puta madre güey Me parece que estoy safe aquí, Ed, no sé Si puedes venir, todavía hay que ir Te da uno eh, te da uno Pues me necesito emplacar en putiza Pobre, cubre, cubre Va a quedar a este lado eh Hay que subirnos, hay que subirnos wey ¿Aca? O sea, acá pendejo Carga tus armas, las dos Ya las tengo, ya las tengo Ya lo viste Hay que ir, hay que ir wey, los dos juntos Ahí está eh Está un putazo Dan, ya dale un putazo, no mames Matalo, matalo ya Matalo, se está reviviendo ¡Huevo! Si, no, es que eres una mamada valedor, eres muy puto wey Nos trajeron sus placas mamosa Y me estaba pegando a mi wey Estaba el otro, eran dos wey Era uno Eramos tres ¿Era te lo marco? Ese wey Que no wey, puesta de los gramos Ah, puesta de los gramos Ahorita de los gramos, menso Me puse a quebrar a uno, eran dos Ay, no mames No mames, me cogí al puto negro ese chido wey Los tiró a los dos, me reviví Que ringazo wey, presa Las chingas a tu madre, mierda El segundo pudo haber matado a los dos Los dos estábamos tirados Pues de puta baja Bueno, vámonos, vámonos ya, mira, así Ahí quedó Todo esto es bueno, todo bueno A ver El doble de daño hice Ha, 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 ha No, Cause you look fair Who's going to bePI Gordon Nixon